Se libera el primer avance de Creed II. La cinta fue dirigida por Ryan Coogler, Black Panther, y seguirá la carrera de Odonis Creed en su intento por superar el legado de su padre, el legendario Apolo Creed. El avance, además de mostrar un poco de todos los problemas a los que se enfrenta el hijo de Apolo, también ofrece el primer vistazo del hijo de Iván Drago, quien se enfrentará a Odonis en una pelea por honor. Cabe destacar que Iván Drago en Rocky IV termina matando a Apolo Creed después de una pelea extensa y dramática, por lo que todo indica que Creed II nos mostrará una resolución a la situación que empezó hace años. Creed II se estrenará en noviembre de este año. La cuarta temporada de Lucifer solo tendrá 10 episodios. Los showrunners Joe Henderson e Ily Mordovich confirmaron que la siguiente parte de la serie tendrá la mitad de capítulos en comparación con los anteriores que tuvieron 22. Los episodios durarán 43 minutos y la historia se dividirá en dos partes. Lucifer cuenta la historia del señor infierno, quien aburrido de su vida, abandona su trono y reino para irse a Los Ángeles, donde conoce al detective de homicidios, Chloe Decker, con quien comienza a colaborar para atrapar y castigar a los criminales trabajando como consultor, valiéndose para esto de sus peculiares poderes de persuasión. Lucifer fue cancelada en mayo por Fox. La cadena emitió dos episodios que estaban programados para la cuarta temporada y ahora ha sido rescatada por Netflix. Lucifer volverá mucho antes de lo que esperabas. La cuarta entrega comenzará a filmarse posiblemente en agosto. Broadway tendrá un musical sobre la vida de Michael Jackson. La vida de Michael Jackson servirá de inspiración para un musical de Broadway con las canciones del Rey del Pop, adaptadas por una conocida dramaturga estadounidense. El musical, coproducido por la gestión del patrimonio del fallecido Rey del Pop, será escrito por Lynn Noduch, dos veces ganadora del premio Pulitzer. La coreografía del musical de Jackson estará a cargo de Christopher Wildon, una prominente figura del ballet contemporáneo. Aún no se sabe cómo se presentará a Jackson, pero se cree que se centrará en lo positivo de su vida. Se espera que el musical se estrene en 2020. Facebook usará inteligencia artificial para abrir los ojos cerrados en las fotos. Un equipo de ingenieros en Facebook ha creado una herramienta de inteligencia artificial capaz de arreglar una fotografía en donde alguna de las personas captadas aparece con los ojos cerrados. La primer tecnología en su tipo jamás creada. El sistema usado para esta funcionalidad se llama Exampler GANTS, una tecnología de aprendizaje automático capaz de reconocer rostros y al mismo tiempo crear imágenes que de manera independiente mejoran en realismo. La tecnología funciona alimentando la inteligencia artificial con fotos de personas que tienen los ojos abiertos, teniendo en cuenta factores como la forma y el color, lo que permite usar esta información para transferir los ojos abiertos a las fotos. El sistema de Facebook todavía tiene algunas fallas, pero sin embargo, es una herramienta de mucha ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!